Yo no sé cómo saldremos de esta con mi tío, pero... En cuanto a Raiza... Chico, a menos que se consiga un novio. Que Dios te oiga. Raiza es una mujer visceral. Y en lo que se consiga una persona que... Que realmente le interese... Se va a olvidar de ti y de tu hija en tres segundos. Ya lo verás. Mira, eso sería como un milagro. Y de verdad no te... No te importa que se busque otro. Si conoces a alguien, dímelo. Que yo mismo se lo presento para que me deje en paz. Bueno, ahora lo que realmente nos importa es el consorcio. César y yo estuvimos hablando con Andreina... Y ella está dispuesta a denunciar a Raimundo. Ahora como socia mayoritaria, nos tiene en sus manos. Entonces ella y Javier Montero, el dueño del casino, se conocían. Eso es lo que yo presumo. Porque si no, ¿cómo llegó hasta ella toda esa información? Tiene que ser ese sujeto el que la puso en conocimiento de todo. De todas formas, ella siempre estuvo en la mira a mi tío. Y está en todo su derecho de denunciarlo. Así es, pero... Y no lo siento tanto por mí, a pesar de que se trata del patrimonio de mis hijos. Sino por el abuelo. No sé cómo se lo voy a decir cuando regrese. Un whisky, por favor. Debes sentirte muy satisfecho. No es así, Montero. No sé a qué se refiere, ¿de qué hablas? Claro que lo sabes. Me refiero a mi padre. Siendo tu cliente, pudiste al menos evitarle el bochorno de llamar a la policía. ¿Por qué no pasamos la hoja? No me da la gana de pasar la hoja. Y mucho menos cuando se trata de mi padre. ¿Tu padre sabe defenderse solo? Yo lo defiendo de los mafiosos, Montero. Sin ofensas, Lombardi. Sin ofensas. Si te cayeron mal los tragos, vete a tu casa y duerme el alcohol. ¿O es que acaso ahora defiendes vagabunderías? Porque eso es lo que es tu padre, un vagabundo. A mi padre lo respetas, oíste. Señores, por favor. Contrólense, Leonardo. Hágame el favor, Montero. Guárdese sus calificativos. A mí nadie me ofende por gusto. Pero, mire, conservemos la distancia, señor Lombardi. El calificativo de mafioso le encaja perfectamente a su padre. Pero ya basta, ya está bien. Por favor, primo. Vamos a comportarnos como lo que somos. Y no como unos propiciadores de cándalo. Además, en este momento tú bien sabes que estamos en desventa. Buenas. Abuelo. No sabía que llegabas hoy. ¿Cómo estás, Leonardo? Hijo mío. ¿Cómo te vas? Qué bueno, mi viejo. Yo tampoco sabía que ibas a llegar hoy, ¿eh? Pero aquí estoy. Qué bueno verte. Sí. Y a mí también me alegro mucho verte a ti. ¿Sabes una cosa? Mi muchacho testarudo y celoso como un viejo siciliano. Continúo igual. Vale. Mirante, ven acá. Hágame el favor. Bien. Viene, querido, moremigo. A ver. Escúcheme bien una cosa. La venida mía aquí, el regreso, tiene una motivación. La tiene. Y yo siempre he pensado que una familia está compuesta de un padre, una madre, hijos, pariente íntimo, pues, abuelo, bisabuelo, bisnieto. Y ustedes dos, para mí, son la cosa más querida. Los quiero más que mi propia vida. Y por eso yo quiero volver a verlos juntos otra vez. Le digo algo. Júreme tú, Miranda, y júreme tú, Leonardo, que los dos se van a volver a casar. Se lo estoy pidiendo yo. Vuelve, repito, yo quiero que ustedes vuelvan a estar juntos. Quiero que se vuelvan a casar otra vez. Y le digo otra cosa. No es solo por mí. Yo soy viejo y sé cómo manejarlos. Inclusive sé cómo podría chantajear a los dos. Pero no lo quiero hacer. Yo quiero que ustedes lo hagan, que vuelvan a estar juntos. Por esa criatura que está ahí adentro. Por Leonardo. Por el pequeñito. Porque esa alma de Dios se merece y necesita unos padres felices. ¿Sabes una cosa? Es tan fácil ser feliz. El problema es solo proponérselo. Los momentos bonitos de una vida, de una unión, no están en el hecho de pelear, discutir, tener rencor. No, no, los momentos más bonitos, más bellos, más sublimes de una vida, de una unión, es, por ejemplo, haber puesto al mundo a esa criatura chiquitita. Eso sí. Los momentos bonitos son una mañana despertar y ver a través de la ventana un amanecer. El sol ahí al final del horizonte, surgir. O en una noche oscura, la luna, la luna iluminando todo y a todos. Yo creo que... Creo o no estoy seguro de que un matrimonio sería un magnífico premio para ustedes. Abuelo. Han pasado muchas cosas, abuelo, y no quiero entristecerte. No, no, es que no me voy a poner triste de ninguna manera, te lo puedo asegurar. No me voy a poner triste. Y ustedes dos no pueden ser tan testarudos los dos. Por favor, no pueden pasar la vida diciéndome, tú me hiciste esto y yo te hice lo otro. No me gustó lo que me hiciste, ¿por qué me lo hiciste así? ¿Por qué me lo hiciste así? No, 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 eso son cosas de niños. El amor de usted está mucho más arriba de todo esto, ¿comprenden? Está muchísimo más arriba de todo eso. ¿Tanto, tanto te cuesta perdonar y volver a empezar, Miranda? Sí, yo sé, está bajando la mirada y la cabeza. Eres una digna nieta del Vita Montiel. Sí, esa mujer sí era una mujer con mucho orgullo y con una gran personalidad. ¿Pero qué logró con todo eso? Nada. Me dejó aquí, en este mundo, viviendo con este niño y por este niño, sufriendo, porque nunca, jamás me quiso perdonar. Pero ella hubiera podido estar ahora aquí con nosotros y cargar con ese nietecito suyo. Abuelo, mira, me estás haciendo llorar. Bueno, si quieres, puedes llorar, pero quiero que llores de alegría, quiero que llores por amor, vida mía. Bueno, y yo quiero aprovechar de eso también, porque quiero que se vuelvan a unir otra vez. Tienen que hacerlo. Por ejemplo, tú, Miranda, llegaste a nuestra familia cuando más te necesitábamos y estamos contentos de eso y felices. Sí, el matrimonio de ese desatinado de mi nieto, la verdad es que no tiene valor. Me refiero al matrimonio anterior. En cambio, el tuyo sí, el tuyo sí tiene su valor. ¿Sabes por qué? Porque es un matrimonio que nació del corazón de ustedes dos. Abuelo. Del amor. Abuelo, danos tiempo. Hay muchas cosas que reconsiderar. Por favor, danos tiempo. Pero ¿cómo te voy a dar tiempo? A ti sí te lo puedo dar, pero yo... Yo no tengo mucho tiempo, ¿verdad? ¿Comprendes? Es normal. Yo voy bajando. Voy en retroceso. Yo no me quiero morir sin volver a verlo a ustedes unidos, amándose, sin rencor, sin... sin... bueno, sin... sin pena, pues. ¿A ustedes les cuesta mucho complacer a ese viejo romántico que son ellos? ¿Por qué ustedes no pueden llegar de acuerdo? ¿Por qué no llegan a un acuerdo por el pequeño Leonardo? Ustedes dos se quieren, se aman. Eso es evidente. Lo ve todo el mundo y yo siento que es así. Háganlo, háganlo por lo menos por... por Leonardo. Mire, tiene que perdonarse. Además no se olvide. El perdón es un mandato de Dios. ¿Entienden? Entonces, lo que digo yo es que deberían ustedes por lo menos reconocerse sus propios errores. Abuelito. Mira, tú acabas de llegar de un viaje de muchas horas. ¿No piensas que deberías descansar? ¿Ah? Dejemos esta conversación para otro día. Miranda tiene razón, abuelo. Voy a quedarte aquí si quieres. Ay, sí, yo tengo un cuarto para huéspedes especiales y bellos como tú. Anda. No, gracias. Yo prefiero regresar a la casa. Tengo que regresar ahí. Ay, abuelo. A ese mundo donde hay tantos recuerdos. A esos cuartos que están llenos de un gran vacío, lleno de tristeza. No, no, me voy a casa. Ahora, con el permiso de ustedes, voy por mis cosas. Espera un poco, Leonardo, que el abuelo está haciendo una llamada a unos amigos. Miranda, ¿tú no crees que debemos reflexionar acerca de lo que ha dicho el abuelo? Miranda, yo he tenido mil intentos de reconciliación contigo y te has negado. Es verdad que yo soy un tipo celoso, pero tú eres bien rencorosa. Y eso es un defecto tan malo como el mío. ¿Será que quizá los dos estamos de psiquiatra? Mira, tú te mantienes firme en tu posición y la soberbia no te deja pensar. Es increíble que no seas capaz ni siquiera de reflexionar acerca de lo que dijo el abuelo. ¿Sabes qué? Perdí la confianza. Lamentablemente, perdí mi confianza en ti. Leonardo, dejaste de ser el hombre de quien yo me enamoré con locura. Y ya no vuelve atrás. Lo siento, Leonardo, pero no, no. No es no, definitivamente no. Mira, el abuelo quiere tener a su familia unida y yo lo entiendo. Claro, eso sería lo ideal. Pero hay familias que lo mejor es que vivan separadas. Por ejemplo, tú y yo somos de esas familias. No nos entendemos. Nos malinterpretamos todo el tiempo. Tú tienes una perspectiva de la vida y yo otra, la contraria. No es reconciliación posible. Porque a ti no te da la gana. ¿Y a ti? ¿A ti te encanta tenerme sometida bajo el amparo de los lombardes? Con tus novias en la casa, tu exmujer yendo allá, se presenta cada vez que le da la gana. No, no, mira. Eso es demasiado para mí. Yo no nací ese día, Leonardo, de verdad. ¿Estás exagerando? Leonardo, por favor. Por favor, si cada vez que yo me aparezco en tu casa, entra Raiza como huracán y arremete en mi contra. Y si no es Raiza es la otra, y si no es Sony, si no es la otra. Ninguna de las dos tiene nada que ver en mi vida, Miranda, por favor. Eso definitivamente lo dices tú. Pero ellas como que opinan lo contrario, ¿no? Y yo no estoy, de verdad, para entrar en competencias. A ver quién se queda con el gran Leonardo Lombardi. Yo tengo mis metas. Mi hijo, la casa hogar. Eso me da paz, Leonardo. La casa Lombardi. La casa que fue de mi mamá. Siempre será tu casa. Y yo... Iré a visitar a la abuela. No me queda más alternativa, porque yo a ese viejito... Lo adoro. Y no puedo negarle nada. ¿Pero está ahí? ¿Está claro? No, sí. Sí. Está clarísimo. Miranda, dime una cosa. Andreina, ¿está? No, no he llegado. Y me imagino que si estuviera no tocarías el tema que te trae por aquí, delante del abuelo, ¿no? Y tú también tienes parte en esto, Miranda. Miranda, ojalá pudiera persuadirte de no arremeter contra mi padre, porque esto nos va a perjudicar a todos. Leonardo, no es mi decisión, sino de Andreina. ¿Y tú la respetas, aún sabiendo que el abuelo está de por medio? Miranda, ¿qué clase de amor es el tuyo? Así agradeces todo lo que ese viejo ha hecho por ti. Respóndeme. ¿No te importa el daño que le puede hacer Andreina al abuelo? ¡Hasta, aún sabiendo que el abuelo está con el abuelo! ¡No todo el abuelo está! ¡P Deb亞, por favor! Y me daworkers semestres en vu希uen怕! ¡Actxes, ¡P pues Galliano!